Quiero dedicar este libro al niño que fue, cierta vez, una persona mayor. Todas las personas mayores, antes que nada, fueron niños. Aún cuando muy pocas se acuerden de él. Tiene nueve y al barro los pies cuando llueve. De donde duerme el carro, vive ojitos que conmueven. Aprendió a discriminar con arrestar y dividir, sumar, multiplicar. Y como no, también mentir, delatar ni loco. El viejo médico cuando grande, delatar el roto del colegio bélico del hambre. Escalafama un hombre dentro del enjabre. El chico tiene su clase con las manos manchadas en sangre. El recreo nazi reclama liderazgo. El deseo por una dama y el deporte piden rasgos. Repudia marginalidad, recita su destello. Yo no estudia la sociedad, necesita los plebeyos. Corre a la par del que nunca presta bicicleta. Ni por azar la coqueta, besa al que anda en chacleta. Zapatillas de marca, traen pobreza discreta. Lo decreta el mundo enfermo que ama la etiqueta. Llorar por calidad, pan duro y mate cocido. Sueñar con claridad, un laburo desconocido. Todo a cinco, sin cobre, corre y llega tarde. Siento al pobre, psicólogo del mal pasado del padre. Bebendas en borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piensen sospecha. Aparatos de la mente arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebendas en borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piensen sospecha. Aparatos de la mente arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Noche es inflazada, bajo la almohada un diente. Fuerte es la muerte, pobreza es un mejor cliente. Babilón procesa, la gente desespera, miente. Promesa de la última moneda de la fuente. Presente amor evita que uno se rinda. Esconde el dolor de casa fea, novia linda. Tarea de guardar lágrimas para tener más saliva. Dice la verdad y sabe que no va a cumplirla. Es una nube que bebe en un sitio para llorar en otro. Mi loco se sacude si se llega a caer del potro. Esconde el rostro, tropieza con la misma piedra. Le llama monstruo, apodado por penas y guienas. Los problemas del barrio no tienen horario. Noticias de los diarios filtrando el escenario. Políticos mercenarios censuran a los pibes. Las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes. Más humildes, más humildes, más humildes, más humildes. Oiga, es el barrio 2000, Moreno. Bebenas en borrachos. Bebes nacen borrachos. Bebes nacen borrachos. Bebenas en borrachos. Bebenas en borrachos. Y el vino es más barato que la leche. Quieren que nos piensen. Sospecha, aparatos de la mente, arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebenas en borrachos. Y el vino es más barato que la leche. Quieren que nos piensen. Sospecha, aparatos de la mente, arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Bebenas en borrachos. 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 Yo termino más barato que la leche, y quiere que no piense, no piense, el barato de la mente, me va a caer el mundo del excelente. El nino llora, el niño 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 llora. El vino más barato que la leche, y quiere que no piense, no piense, no piense, no piense, no llamo algo de la mente, Te arrebata en el futuro en tu presente, el niño llora, el niño miente. El niño llora, el niño siente, el niño llora, el niño miente. El niño llora, el niño llora, el niño llora.